Estamos muy contentos y felices porque se firmó la política pública de infancia y adolescencia en el distrito de Barranquilla. Esto nos da un marco de acción para los próximos 10 años, donde vamos a tener las herramientas adecuadas para brindar una atención de calidad a todos los niños, niñas y adolescentes en el distrito de Barranquilla. Agradecemos al Consejo de la Ciudad porque supo leer adecuadamente los intereses de la ciudad y darnos las herramientas necesarias para poder hacer este trabajo con calidad.